Luego de cinco días de haber caído en una mina antipersonal, fue rescatado el cuerpo del indígena del resguardo Haidukama, identificado como Ernesto Jumí, de 32 años de edad. En la operación que se llevó a cabo en zona rural de Ituango, participaron el Ejército Nacional, la Policía y Fuerza Aérea. Según el Ejército, el artefacto explosivo fue sembrado por las disidencias de las FARC, quienes hacen presencia en la vereda conguital de este municipio. Explicaron que el rescate fue difícil por las condiciones meteorológicas adversas y por la complejidad de seguridad en el territorio. Cuando las tropas intentaron llegar al lugar del fallecimiento, un soldado también resultó víctima de una mina antipersonal. Fue llevado a un lugar seguro y ese lugar seguro es en el municipio de Ituango, donde se hicieron las respectivas actividades judiciales por parte de la Policía Nacional y logramos identificar con otras personas de la comunidad a nuestro líder, que se llamaba Ernesto Yumí, indígena de la comunidad del resguardo de Haidukama. ¡Gracias!